¡Hola! Somos Pamela y Steven y Lulu desde China mandándoles un enorme saludo. En este video hicimos un intercambio con Pamela que está en Noruega. Pamela, Pamela, somos dos Pamelas. Le mandamos una caja de dulces y golosinas chinas y ella nos mandó una caja de dulces noruegos. Así que en este video vas a verla a ella y a Runar probando los dulces que les mandamos. Si te da curiosidad de saber qué fue lo que ella nos mandó, te invitamos a que pases a nuestro canal. ¡Hasta luego! ¡Hola, vikingos! ¿Cómo están? Mi nombre es Pamela. Y mi nombre es Luna. Y estás en el canal de Pamela Kozelig. El día de hoy vamos a estar probando golosinas de China. ¡Qué emoción! Me voy a comer todo. ¿En serio? No hables sin saber. No hables sin saber, no sabes lo que hay aquí. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, este video es una colaboración con Pamela y Steven del canal Pamela y Steven en China. ¡Hashtag Pamela y Pamela! Entonces lo primero que vamos a hacer, como siempre, es mostrarles la cajita que nos llegó. ¡Ay! ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? Bueno, pues lo vamos a abrir y así se ve por dentro. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no puedo abrir bien! Viene una postal y ¡tarán! No, tú no, tú no. Sí, sí, ándale. Mira. Hay muchas cosas. Sí, viene una postal muy bonita que dice, Querida Pame, espero disfruten los snacks. Gracias por tu amistad. Posdata, saludos a Runa. Gracias. Miren qué bonito es. Me gusta mucho la postal, Pame. Muchas gracias. Sí, me gusta. ¿Sí te gusta? Sí, mucho. Y luego podemos ver a continuación lo que hay aquí adentro. Y según lo que estoy viendo, vamos a tener que hacer una pequeña pausa para poner agua a hervir. Sí. Agua caliente. Sí, porque viene... ¡Ramen! ¡Ramen! ¡Ay, qué rico! Sí, ¿verdad? Se ve bastante interesante. Sí. Miren, chicos. Y luego también viene esto que es milk tea, té de leche. A ver, primero vamos a hacer este. Ayúdame, por favor, porque solo tengo una mano. ¡Ah! No tengo ni la menor idea de cómo se prepara esto, ¿eh? No, yo tampoco. ¿Qué es? No sé absolutamente nada. Esta es como la carne, ¿no? ¡Ramen, sí! Esta es la carne y luego... ¡Ah, la cucharita! ¡Ah, es un tenedor! A ver, adentro... No, solamente es el ramen, ¿verdad? Sí. Descubrimos que aquí vienen los vegetales y luego que este otro rojo es como la salsa. Parece ser que es salsa picante. Miren, se ve con la luz como las semillitas. Así que como ustedes ya lo saben, yo no como carne, que es esto. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en diferentes platitos para dividirlo, para que Runar lo pruebe completo. Y creo que yo nada más voy a probarlo así, pero de todos modos vamos a ver. Así que lo que estamos haciendo en este momento es poner el agua a hervir, que ya va a estar lista. Y luego ponemos la carnita del Runar. ¡Ah! Se me cae esto. Te voy a poner un poco de esto también. Así. Tú dime cuánto. ¿Así? ¿Más? Así, sí. ¿Así mero? No tengo ni la menor idea. ¿Qué es? A ver. Se ve bien raro, ¿verdad? Sí, es raro. Es como una pasta de chile o algo así. ¿Ves? No tengo idea. No sé nada. ¡Ah! Se me falla. Entonces, aquí se ve la línea. Le vamos a poner el agua. ¿Listos? Listo. ¡Ay! Está bien pesado. Es lleno de agua. Sí, está lleno con agua. A ver, espérame que no alcanzo a ver. ¿Necesitas ayuda? No, no te preocupes. Mira, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo. Y ahora... ¿Minutos? No sé cuántos minutos tampoco. Ahora nos toca este. ¿Cinco? Bueno, lo dejamos cinco, si tú dices. Nos toca este otro. La cuchara, así. Es un tenedor. Digo... ¡No es cierto! ¡Son tijeras! ¿Estamos muy mal? Sí, muy mal. Ándale, ayúdame abriendo este, por favor, porque no puedo con una sola mano. De este sí vi un video en internet de cómo se prepara esto. Entonces, viene el popote. Luego viene esto, que son las bolitas de tapioca. Y luego viene el polvito. Que es el que le da, pues, el sabor de leche. Lo primero que tenemos que hacer es abrir las bolitas de la tapioca y ponerlo aquí. Así que, por favor, ¿me ayudas? Huele como alcohol, ¿no? ¿Alcohol? A ver, espérame. No, qué raro, no sé, como que huele raro. No se alcanza a ver, pero ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ponerle el agua caliente. Y según vi en el video, lo tenemos que poner hasta esta línea. Así que, con cuidado, lunar. ¿En el logo? Sí, el logo. Y ahora nos toca ponerle el polvito. Así se ve esto. Veamos. Huele como a vainilla, ¿verdad? Sí. Sí, huele muy rico. Y luego, se supone que lo que tienes que hacer es ponerle la tapadera, hacerle el agujerito y ponerle el popote. Pero lo que vamos a hacer nosotros es ponerlo en dos tazas para que lo podamos tomar. Y ya tenemos con nosotros nuestros platitos de ramen. Así se ve el mío. El mío. ¡Wow! Se ve súper diferente, ¿verdad? A ver, pruébalo, pruébalo. Ajá. Oye, muy caliente. Sí, está muy caliente, chicos. Con cuidado, no te vas a quemar. Aquí es, salchicha. No tengo idea. A ver. Así. Bueno, es mi turno, que yo creo que no vas a ver tan especial porque no le puse la carnita y eso. Pero de todos modos, vamos a ver. Pruébalo. 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 Ya, muy bien. Está súper calientísimo, ¿eh? Sí. Sí me gusta. ¿Te gusta? Obviamente no tiene el saborcito que tiene el tuyo, pero sí está rico, la verdad es que sí. Sí, muy rico. A no ser qué carne es. ¿No sabes qué carne es? No, tell me. Por favor, chicos, cuando vean este video, déjenos en los comentarios y díganos qué tipo de carne es, porque no sabemos. Runa no tiene idea de qué es lo que está comiendo. No. Pero está rico, ¿no? Sí, sí, I just ate it. Y ahora nos toca probar el milk tea. Que mucho cuidado porque está bien caliente, ¿eh? Ah, sí. Está súper... ¡Ah! Te estoy diciendo. Le estoy diciendo. Muy mal. Tenga. Gracias. Ay, Runa. Ay. Bueno, después de que ha pasado el percance, vamos a probarlo. Yo tengo una cucharita. Yo también. Salud. Salud. Quiero saber si tiene... No, mira. Las bolitas desaparecieron. Ah, sí. ¿El tuyo sí tiene bolitas? Sí, ¿no? ¿Bolitas o no? ¡Ah! 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 Como pueden darse cuenta, tenemos a Jonathan aquí enseguida. Y ya tiene como dos o tres semanas que está gruñendo cada vez que estamos comiendo. Gruñe en la cocina, gruñe cuando estamos en el sillón, gruñe para todo. ¡Ah! Se ha vuelto un abuelito gruñón. Miren, chicos, el de Runar sí tiene bolitas. Cuando lo sirvió no me puso ninguna. ¡Ah! Que al parecer no son tanto bolitas, sino como rectángulos. Así que te las voy a robar para poder probarlas yo también. ¡Ah! Así que veamos cómo sabe. ¿Esto? ¿Listo? ¡Ah! Listo. ¡Salud! ¡Ah! Está muy dulce. Sí. Las bolitas son como gelatina, ¿no? Sí, las bolitas son como gelatina. Si ustedes han probado la tapioca, básicamente el milk tea es lo mismo. Bueno, me atrevería a decir que es lo mismo, ¿verdad? Pero está muy rico, ¿eh? Sí, muy rico. Me gusta mucho. Está dulce y sabe como a vainilla, pero no tanto. No, no, no. Leche con vainilla y un poquito de caramelo, ¿no? Sí, leche con vainilla y poquito de caramelo. Creo que lo has descrito muy bien, sí. La golosina que sigue se llama Mooncake. ¡Ah, sí! Mooncake. Me gusta. Sí, porque Runar ya lo había probado, porque cuando vivíamos en Bergen teníamos muchos, muchos amigos de China. Y si mal no me acuerdo, Mooncake es el festival del Mooncake. Creo que hay un festival, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo que se celebra en ese festival, no me pregunten. Vamos a abrirlo. Es la primera vez que yo lo pruebo, ¿eh? ¡Ah! ¡Es muy bonito! Sí. ¡Miren qué bonito! Muy bonito patrón. Ah, creo que lo estaba sosteniendo mal, porque cuando lo estaba sosteniendo no se veían los caracteres. Creo que son así. Sí, ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Es muy bonito. Sí. Pero viene con esto, que no sé qué es. Mira. Ah, esto nada más es para mantenerlo fresco. Esto no se come. No. Veamos. Huele bien, ¿verdad? Sí, bien. Bueno, vamos a probarlo. Tú primero, tú primero. Sí, una mordida vikinga. Una mordida vikinga. ¿Qué tiene adentro? Así se ve. ¿Es chocolate? No, no sé. ¿No sabe? No sé qué es. Huele bien raro. Es dulce. Porque siento que es como esos frijoles dulces, ¿no? ¿Es frijol dulce? Sí. No me gusta el frijol dulce. Huele bien raro, ¿no? Bueno, vamos a probar. ¿Te gusta? ¿Por qué no? El relleno no me gustó. Ay, el sabor se puso más fuerte. Agua. Sí, tengo agua. Muchas gracias. El relleno sabe como a pasas, ¿no? ¿Pasas? Sí, sí, pasas. ¿Pero a ti no te gustan las pasas? No. ¿Pero sí te gustó? Sí. No sé por qué. Esa es otra cosa que no sabemos qué es. Por favor, chicos, cuando vean el video, díganos qué es el relleno de mooncake. No. Lo bueno es que esto viene en inglés también, que dice no te lo comas, porque si no, no lo habríamos comido, ¿eh? Muy mal. ¿Qué prefieres, sabe? Este. ¿Ese qué es? Un galleta de arroz. Sí, dice galleta de arroz, con la notita que nos puso Pame. Vamos a quitarle la notita. Y así es como se ve, miren. Sí. Vamos a abrirlo. Se ve súper esponjocito. Es muy esponjoso. Ay. ¿En su cabello? No. Miren, chicos, parece como mantequilloso o no sé. Se ve muy esponjoso, ¿verdad? Sí. No huele a nada. Un poquito. Ajá. Es en serio, Ronald, casi te lo pusiste todo en la boca, con cuidado. Mira, se te cayó este pedacito. Es como arroz inflado, ¿no? Es dulce. Es rico, sí. Creo que casi no tiene sabor. No, mucho sabor. ¿Verdad? Es dulce. Me gusta mucho la textura, mucho. Porque está muy suavecito, está muy rico. Sí, este sí me gustó bastante, la verdad. Sí, yo también. ¿A ti también? Sí. Muy rico. Luego el siguiente me toca a mí. Y quiero elegir... ¡Mira! No había visto esto. ¿Qué es? Qué bonito. Dice, para tu refri. Vamos a quitarle esto para poder ver. ¡Ay, qué bonita! Sí, venía hasta el fondo de la caja y no la había visto. ¡Mira! Me hace que me acuerde de la fotografía que tienen en su página de YouTube, en la página principal. ¡Está precioso! Sí, me gusta. ¡Ay, muy bonita! Los colores, ¿verdad? Sí. Está muy bonito. Vamos a sacarlo de la caja. Sí. ¡Vean qué preciosa! Muchas gracias. Me gustó mucho, mucho. ¡Miren qué bonita! Está bien grande. Es del tamaño de mi mano. Sí, es del mismo tamaño. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí dice que pertenece a la ópera de Beijing. ¡Qué padre! Y que tiene una historia de más de 200 años. Está muy, muy, muy padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, de todos modos, me toca elegir el siguiente. Entonces, elijo este, que es cacahuates picantes. ¡Ah, picantes! ¡Mira! Hijo, parece como que están bien chilosos. Ahí si les alcanza a ver el chilito en la fotografía, ¿lo alcanzan a ver, chicos? ¡Ay, qué miedo! ¿Voy a llorar? ¡Vamos a ver! Dice, Juan Fei Hong. Lo pronuncié a supermar, ¿verdad, Steven? ¿Dónde están las tijeras? Aquí. Tú las tienes, no las escondas. ¿Listos? Listo. No sé si lo alcanzan a ver, chicos, pero de hecho tiene el chile. Déjenme que lo pongo en este platito para que lo puedan ver mejor. ¡Ay, eh! ¿Es en serio que sí lo tiene, eh? ¡Vean! ¡Vean esto! ¡Sí se ve, chicos! ¡Miren! ¡Tiene los chilitos! ¡Ay, no enfoca, pero... Y tiene también como... Yo creo que esto es pimienta o algo así, ¿verdad? Sí, es pimienta. ¡Huele súper picoso! ¡Qué miedo! Sí, muy miedo. ¿Listo? Listo. Uno, dos, tres. ¡Salud! ¡Salud! ¿Está picoso? Mmm... No es cierto. ¿Todavía no? Están ricos, eh? Tienen un sabor muy especial. Porque casi no saben tanto a chilito. Saben más como a las especias, ¿verdad? Sí, pero puedo sentirlo en eso. Mmm... Están súper ricos. Me gustaron mucho, 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 mucho. Me gustaron. Pero, veamos. ¡Cómetelo! ¿Un chile? Sí, es el chilito. ¡Uy, ya me está picando, eh! Sí, ya me está picando, ya me está picando. Pero están riquísimos, riquísimos. Sí, marico. Yo creo que hasta ahorita estos han sido mis favoritos. Están ricos, ricos. El siguiente te toca elegir. Ajá, gracias. Este. ¡Dátiles! ¡Dátiles dulces! ¡No! Toda la gente en este video va a pensar que no me gusta nada. Y parece ser que no. Pero hay algunas cosas muy específicas que no me gustan. Como el coco, las pasas, los dátiles. Los dátiles. ¡Dátiles! No quiero. ¡No! ¿Por qué? No, pero para mí es fantástico que podamos tener la oportunidad de probar cosas de otros países, aunque no me gusten. Así se ven estos. Así que, huelen a pasas. Si las pasas no me gustan. No, no, yo tampoco. Creo que no te va a gustar, eh. No. A ver. Ahí. Son como pasas gigantes, chicos. Si ustedes los han probado, ¿son dátiles? Dátiles, sí. ¡Ay, me tocó el más grande! ¡No es justo! ¡You can see through them! ¿Ah, sí? Sí. ¡Sí, qué raro! A ver, cómetelo. Sí. No es mi favorito. ¿No es tu favorito? No. Di la verdad. ¿No te gustó? No, un poquito. No, mucho no. Cuando Runar dice que le gustó poquito, quiere decir que no le gustó, pero intenta ser muy amable para no ofender sentimientos. No me va a gustar, Runar. Ay, no. ¿Un pedacito? ¿Sí? Sí, un poquito. Ay, no, no puedo ni morderlo, chicos. No, no, no. Es la textura. El sabor es bueno, pero la textura está... Hasta ahorita, de todos los intercambios de dulces que hemos hecho, yo creo que es la primera vez que no me puedo comer uno de ellos. Ustedes saben que incluso cuando probamos los dulces de Japón, probé todo, aunque tuviera miedo, pero en verdad les juro que los dátiles o las pasas y cosas así no me gustan para nada, pero para nada. La siguiente golosina que vamos a probar es este. ¿Qué es? Cacahuates dulces. Vamos a quitarle esto para poder mostrárselos. ¿Es así? Sí. Pues no se ven tan sospechosos. ¡Miren qué bonito! ¿Es un niño? Sí, tiene un niño aquí muy raro que no sabemos qué quiere decir, obviamente. Ah, no. ¡No se enfoca! A ver. ¿Así? No, no se enfoca porque se ve muy gracioso. ¡Qué letra! Ah, miren, de hecho, en la parte de atrás el código de barras es la cabeza del niño. Es muy gracioso. ¿Listo? Listo. ¡Ay, todavía! Siento lo picoso del otro. Veamos. ¡Guau! ¡Huelen muy fuerte, eh! ¿Fuerte? Sí, huelen súper fuerte. A ver, no sé, ¿los alcanzan a ver? Son cacahuatitos que se ven muy normales. Sí, ámele. Pues se ven muy normales, ¿verdad? Sí, la verdad es. ¡Ah, miren! Lo que pasa es que están cubiertos. Sí. Están cubiertos como si fueran los cacahuates japoneses que tenemos en México. Tienen una cobertura, así. ¡Salud! ¡Salud! Muy crunchy. Muy rico. ¡Me gusta! Sí, están muy ricos. ¡Muy, muy ricos! La verdad es que no son tan dulces, ¿verdad? No, no. Es, 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 no mucho, pero no poquito. Es, eh. No mucho, pero no poquito. No. Es en el medio. Like, es, yeah. No se me hicieron tan dulces, eh. Están bastante ricos. Me gustaron mucho. Sí. Y por último, tenemos... Este. ¿Y qué es, eh? A ver. Té rojo para el frío. Sí, dice té rojo para el frío. Lo cual quiere decir que vamos a necesitar... Más agua caliente. Así que vamos a ver. Y estamos en la ronda número dos de Agua hirviendo. ¡Hola! Lo que vamos a hacer a continuación es poner el té en mi boca para poder hacerlo y que lo puedan probar. Por favor. ¡Uy! Toma. Se ve muy oscuro, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si lo podemos ver mejor aquí en la luz. ¡Guau! Bueno, entonces ya tenemos aquí el té listo. Lo que vamos a hacer es poner el agua en la taza. No te vaya a quemar, runar, con cuidado, con cuidado. Sí. No alcanzo a ver. A ver, listo. Listo. ¡Tarán! Y ahora esperamos a que se haga la infusión. Y por último, entonces, nos toca probar el té que nos mandó. Lo primero que vamos a hacer es quitarle el... ¡Ah! Está bien caliente. Con cuidado. Esto. ¡Uy! Huele súper rico. Mmm, sí, qué rico. Pero está súper caliente. Me da miedo, me da miedo. Tú, tú primero, porque está muy caliente. Sí. Está bien caliente, te dije. Uy, no te quemes, no te quemes. ¿Qué te pareció? Me gusta mucho. ¿Sí? Me gusta mucho, sí. Y sí se ve súper rojo, ¿eh? A ver si lo alcanzan a ver, chicos. Sí, es... Sí, es rojo. Me toca probar, ¿listo? Sí. Cuidado. Sí, me da miedo, ¿eh? Espérame. No, no. Déjame lo sostengo bien para que no se me vaya a caer. Poquito, poquito. ¡Ay, está bien caliente! Pero está muy rico, ¿eh? Sí. Sí, está muy rico, muy, muy rico. ¡Salud! ¡Salud! Que, por cierto, miren qué bonita taza. Con corazones. Me la regaló Runar para el día de San Valentín. ¿Hace como tres años? No, más, no. ¿Más? ¿Como cinco? Sí, cinco, yo creo. ¿Sí? Sí. Y bueno, vikingos, ¿qué les pareció? ¿Te gustó todo? No, casi todo. ¿Casi todo? Sí. ¿Cuál fue tu cosa favorita? Ah, el ramen, el mooncake y ya, fracahuate, sí, ya. Y para mí, mis favoritos fueron estos, que son los cacahuates enchilados. Sí. Y antes de terminar este video, les recuerdo que si ustedes quieren ver cuáles son las golosinas que les mandamos a ellos, y si les gustaron o no, incluimos el Dundersalk, que si ustedes han visto estos videos, ya saben cuál es. Es muy divertido verlos probar. Así que no se les olvide que les voy a dejar el link a su video en la cajita de descripción. Y como siempre, si les ha gustado este video, por favor no se olviden de darle like, de suscribirse a mi canal, de compartirlo con todos sus amigos a los que les gusta probar comida de otros países, y seguirme en todas mis redes sociales que son Pame-Coselic en Instagram y Twitter, o Pame-Coselic Mexicana en Noruega en Facebook. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Hanepra! 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 Gracias por ver el video.